Hola chicos de Kinder, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso con el mouse y la función que aprendimos de arrastrar y soltar Ahorita vamos a ver cuál es el ejercicio y en qué consiste Lo vamos a encontrar en el menú del dinosaurio Acá vamos a bajar un poco con el scroll Donde están estas dos imágenes con arbolitos La actividad se llama cazador de fotos Ahorita vamos a ver por qué Se llama cazador de fotos porque nosotros tenemos que encontrar o cazar de dicho de otra forma las diferencias que hay entre ambas imágenes Entonces tenemos que ver una imagen y tenemos que ver la otra Y acá en la parte de abajo se dice 0 diagonal 3 Eso significa que son 3, o sea el número que está acá Significa que son 3 las diferencias que hay entre sí Entonces nosotros si ponemos mucha atención Vemos por ejemplo que el sol aquí no está y aquí sí está Entonces simplemente en cualquiera de las dos imágenes ponemos acá Por ejemplo, de que hace falta el sol Y ahí aparece remarcado en ambas de que esa es una de las 3 diferencias Luego si vemos detalladamente acá el pingüino entre sus colores No tiene en este lado colores y acá sí tienen los colores Entonces simplemente le doy click y me aparece que sí Veamos, yo podría decir que tal vez este árbol se mira diferente Entonces le doy click Pero ahí me sale una X de que ahí no hay diferencia Entonces tengo que ver muy bien dónde está la otra diferencia Vamos a ver quién la encontró ya Vamos a ver quién la encuentra, quién la encuentra Muy bien Es este limón En el lado izquierdo me aparece que sí hay un limón Y acá de la derecha que no hay ningún limón ¿Sí? Cuando terminamos de encontrar acá las 3 diferencias Nos aparece la siguiente imagen Y acá también nos solicita 3 diferencias Entonces acá vamos a encontrar, vamos a ver Bueno, acá hay una bien grande si se dan cuenta Y acá está la cebra Y acá no está Entonces simplemente le doy click Le puedo dar también click a la imagen del lado izquierdo Y me aparece que no estaba la cebra Ahora ya aparece pero no estaba Vamos a ver Ah bueno, eso está fácil porque hay 3 búhos Y acá no hay ningún búho Vamos a ver quién encontró ya la tercera diferencia Se ve muy colorida Muy bien Es esta florecita Si se dan cuenta acá no está Simplemente le doy click Y automáticamente me dice que está bien Y pasa a la siguiente Y al siguiente par de imágenes Vamos a realizar así Hasta el nivel 10 por favor Cada una tiene ahí un poquito de dificultad Entonces ustedes lo van a ir haciendo Como les decía, practicando con el mouse Dar click en diferentes lugares Cuando están trabajando por favor que papá o mamá Les tome una foto y la mande a mi correo electrónico Para que yo pueda calificar Esta vez sí Me despido Qué gusto haber trabajado con ustedes Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!